En principio se habría sorteado dos vallas perimetrales que estaban completamente cerradas por precaución y seguridad. Así que todavía no se ha identificado y están esperando a que avance la justicia para determinar quién es esta persona. ¿Sería un vecino de General DS que les puede decir? No, no se sabe aún. Está viniendo criminalística de Río Cuarto para determinar quién es esta persona. Lamentable, vayan mis condolencias a la familia cuando esto sea determinado. ¿Se están haciendo tareas de mantenimiento en la pileta? ¿Alguna tarea programada? No, no, en la pileta, bueno, siempre a esta altura del año se están haciendo las tareas para lo que va a ser el verano. En el predio del Quincho se guardan herramientas y siempre se hace una revisión de cómo está todo el perímetro, asegurando que no ingrese ningún niño ni nada para hacer actos vandálicos. Y así fue encontrado esta persona por un empleado de la municipalidad. Bien, ¿se descarta de que esto sería una persona que trabaja en la municipalidad? ¿Esto está descartado? Sí, no, no es una persona que trabaja en la municipalidad, para llevar tranquilidad a las familias de los empleados municipales. ¿Y otra parte? ¿Hay cámaras de seguridad aquí en este sector, en este predio, que pueda llegar a aportar algún dato de quién se trataría o en qué circunstancias se encuentra aquí? No, está programado instalar para lo que va a ser el verano, pero por el momento no hay cámaras de seguridad instaladas en el predio del Quincho y de la pileta. ¿Tampoco hay personal de seguridad durante la noche? ¿Confían en alguna guardia de la policía? ¿Cómo manejan el tema de la seguridad durante la noche? Todo lo que es el polideportivo y el resto de los barrios de la ciudad son patrullados por la policía de la provincia de Córdoba, quienes tienen a su cargo la seguridad. No hay seguridad privada, no contratamos en la municipalidad seguridad privada, sin lo que es el predio del parque industrial. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pasó por aquí, por este lugar, antes de encontrarlo? No tenemos esa información por el momento, vamos a esperar a que la policía avance con la colaboración de la Fiscalía de Instrucción, quien va a determinar todas las instrucciones para llegar a determinar todas esas dudas que todos tenemos.